Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Después, disculpad, después de esa interrupción con el Clash Royale, que he estado un ratito, me he venido y he encontrado esta tubería tras mover ese bloquecito que ya habíamos visto, tubería de principal etan, ha recibido una moneda de planeta, así que perfecto. Y vamos a seguir con esto, con este caminito, que lo vimos en la misión del leñador, que tuvimos que venir por aquí, así que, mira, tenemos ahí varias batallas. ¡Un Chinchop! ¡Un Chinchou! ¡Un Chinchou! ¡Uh! Vamos a ver, vamos a enfrentarnos a este, que no nos habíamos enfrentado. Creo que no es necesario hacer esto para conseguir el porcentaje, pero bueno, vamos a omitir, tengo que, son todos de fuego, debo de tener los sparks de agua puestos, tengo con Rabbid Peach y este el de aceleron, así que, vamos allá, ¿vale? Vamos primero con Edge, típico Edge, vamos aquí, ah no, esa es, digo, vamos con Edge, y voy con Rabbid Peach. ¡Uf! ¡Uf! Que tampoco es que llegue muy lejos, ¿eh? Voy a ir a por el Grandullón, a ver si puedo hacerle acelerones. Podemos hacerle acelerones, así que vamos a activarnos acelerón de salpicadura, y vamos a lanzarle bien lejitos, una vez. ¡No! Tío, esto es una fucking mierda. Dos veces. Y le mato con esto. Le mato con esto, así que vamos a darle con esto. Y aparte sale volando. Y nada, vamos con Peach. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible para dañar a cualquiera de los dos. Vamos a activar el eléctrico. Me da a mí que necesito hacer esto. Salto de equipo. Salto de equipo. Y nos venimos aquí. Entonces, hacemos esto. Les golpeamos, matamos al de arriba. Y con Rabbid Peach lanzamos esto. ¡Qué burro soy! Tenía que haber curado. Tengo uno de ellos dañado a Edge. Tengo dañado. Pude haberle curado perfectamente. Pero bueno, ya está. Creo que se cura al final de la batalla. Creo que lo tengo puesto para que se cure un poquito. Todo. Vale. Otenido prisma de habilidad. Ah, mira. Ahora encima nos dan experiencia. Así que perfecto. Claro. Si para algo sirve esto. No puedo mozarandear este. ¿Aquí qué? Ah, vale. Esta que vi. Este tampoco puedo zarandearlo. Vamos a por esta. Vamos a por el puente de Ascuridad. ¿Vale? Vamos directamente. Vamos a ver. Llevamos cuatro minutitos. Así que podemos permitirnos hacerlo medianamente rápido. Este es el que habíamos visto. Cuando la misión cita a la del leñador. ¿Vale? Puente de Ascuridad. Vamos. Derrota a los. Esto es de congelación, fuego y congelación. Congelación y fuego, básicamente. Vale. Si hago bien este, igual puedo matar a los dos. ¿Con quién? Con Edge. Vamos a poner aquí a Peach. Vamos a saltar. Uf, uf, uf. Pensé que la liaba. Vamos a activarnos esto. Para desplazarlos y lanzarlos fuera. Mira, 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 mira. ¡Pum! Oh, y el otro se queda abajo. Tengo que hacer otro más para que se muera. Y con este, vámonos. Vale. Vamos, con Peach. Llego a hacerle uno y se muere. Así que perfecto. Con Rabbids. Hasta aquí. Qué caca, ¿no? Un poco caquita. La verdad. A ver. Este lo tengo que acercar. Hasta aquí. Que esta puede... No, de hecho es que... Como necesita hielo. Bueno, realmente... No me hace falta. La protejo aquí. No, esto es invisibilidad, claro. Bah, la he liado. Ponemos esto. Y como vamos a... Golpear... Ahí, golpeamos... Ah, y solo golpeo a los de arriba. Si golpeo a este de abajo... Me la va a liar. Pero bueno. Y no he hecho acelerones. ¿Qué... ¿Qué hago de mi vida? Y ahora no puedo. Ahora no puedo. Cago en la mar, salada. Qué mal he jugado esta, ¿eh? Es para reiniciar. Vale. Pues... Después de mucho liarla... Vamos a ver si... Matamos a alguno. Ese muere. Ese también. Y creo que me interesa matar a ese. Y este no muere. Pues no sé yo cuál me interesa más matar. Me lanza afuera. Qué perro. Cómo juega la IA cuando quiere. Este que hace baja... No se baja. Desde aquí le doy. No. Vamos a darle esto. Un acelerón. Dos acelerones. Tres acelerones. Y... Y... Y vamos a ver. Pues matamos a los dos. Vamos a acercar a Peach. Antes de hacer el acelerón... Vamos a acercar a esta. Y vamos a curar. Lo poco que... Nos han dañado. Vale. Acelerón y muerto. Venga. Vamos para allá. Nueve minutitos. Vamos a investigar un poquito más. Estamos ya a nivel 22. Esto es un espectáculo. Perfecto. No sé cuál será el nivel máximo. No creo que sea muy alto. Porque ya cada vez nos cuesta más. Yo creo que será 30 o algo así. Vale. Esto aquí suspendido. Una piedra ahí un tanto rara. Suspendida en el aire. Mira. Moneditas. Yuhu. Vale. Y por aquí es que nos queda todo por investigar. Realmente no necesito luchar contra este. Vamos a desplegar esto. Necesito vencer a este. Básicamente porque está ahí el triangulito. El del bosque no lo llegué a encontrar, tío. El del bosque no llegué a encontrarlo. Sabe Dios dónde está el del bosque, eh. Vale, derrota a tal. Hay que derrotar a dos. Me lo estás diciendo en serio. Pues fácil y sencillo, ¿no? Vamos a darle acelerón para afuera. 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 Vamos a acercarnos aquí. Acelerón para afuera. No me quedan más. No me quedan más. Vamos con Pitch. Rabbit Pitch. Vamos a acercar esto un poquito. Saltamos aquí. Acelerón para afuera. Acelerón para afuera. Pues ya está, ¿no? Hay más, pero paso. Vamos para allá. Minuto 11. Vamos bien. No recuerdo a dónde hay que llevarlo. Mira, ahí arriba. Ojito, eh. Eso es circular. Yo necesito triangular. Una calabaza ahí. Esto no va aquí. No me lo puedo creer, tío. Qué pesados. Bueno, está bien quitarme los del medio, pero como se vuelvan a reproducir, es un rollo. Derrota. ¿Esto qué son débiles? Arráfaga. Uno y dos. Vale, pues nos toca cambiar. Tenemos que coger la ráfaga. Spark. ¿Dónde estaba la ráfaga? Aquí. Rafaguita se la vamos a dar. Por esto. Por el ataque de descarga. Y había otro. Este, ¿no? Ataque de ráfaga. Los dos a pitch. Vamos a quitarle congelación. Y congelación. Y congelación, que últimamente lo necesitamos. Vamos a ponerlo ahí. Y ya está. Allá vamos. Pichi. Vamos a hacerlo desde aquí. Punto primero. Punto primero. Y con esto un acelerón. Se va. Llegamos los... No, con esto no llega el salto. Así que... Vamos al salto. Vamos a darle... Salpicadura. Vamos a lanzarlo fuera. Y lanzarlo fuera. Facilísimo. Vale, ya sabemos que... Tenemos uno de ráfaga. Conseguimos experiencia. 50 trocitos. Está bien. Vamos allá. Recogemos esto. Y ya está aquí. ¿Ves? Normalmente es tan cerca. No sé por qué en el otro lado no lo encuentro. He visto todo, creo. Vale, necesito saber cómo llegar... Allí arriba, tío. Si no hay más lunas llenas... Tampoco habrá sonetos a la luz de la luna de te ha manchado... Ni hombre es lobo por principaleza. Como mola el chinchou, tío. Es la bomba. Vamos a... A ver... Aquí... Tendré que llegar por aquí... No se mueve esto. No puedo pasar. Estaba claro que algo... Tenía que haber. Estaba claro que algo tenía que haber porque... Hay que abrir esta puertecita. Vale, voy a hacer esto. Cojo eso. Y el resto de zonas lo dejamos para... Para el... Mañana. Yo creo que mañana ya. Cogemos esto. Miedo a las alturas. Miedo a las alturas. Vale. Siete moneditas del planeta, eh. Necesitaba para algo... Ya cogí la... Ya había cogido la llave. Hombre, si me vais a dar tanta monedita... Pues... Vale. Necesito por aquí... Otro circular. Mira. Ahí hay un simbolito. A ver qué nos indica. ¡Eh! Que me dejo los trozos de estrella, locos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Tiene que haber una tubería. Lo que hay es la calabacita. ¡Eh! ¿Dónde coloco yo la calabaza? ¿En el hueco ese que aparecía? ¿No? ¿Dónde era? Aquí abajo. ¿Será aquí? ¿No es aquí? Aquí. Aquí va. Vamos allá. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Eh! ¡No! ¡Merda! Me quedé ahí bloqueado. De mala manera. Voy a hacer esto. Y ahora sí que sí, que ya van 20 minutitos. Va, son monedas normales. Va, son monedas normales. Vale. Conseguido. Las moneditas. Las moneditas. Desafío de monedas rojas. Lovely. ¿Por aquí se puede pasar? Tampoco pasas arriba, ¿vale? Lo sé. Y con esto lo dejamos por hoy. Me vengo para aquí arriba. Pero... Pero nada más, ¿eh? ¡Ajá! Esto lo vamos a dejar para mañana. Nivel 22. Derrotar al hechizador. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Dejo esto para mañana. Que ya es bastante tarde. Es unas 3 de la mañana. Pero bueno. Espero que os hayáis divertido. Que os pueda ayudar estos vídeos. Y nada. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!